Esto es Clic AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 30 de abril. Finalmente, el séptimo juzgado de garantía decidió postergar hasta el 1 de octubre la formalización del general Ricardo Yáñez por el delito de omisión por apremios ilegítimos en el marco del estallido social. Pero esta decisión, que durante el fin de semana fue materia de mucha especulación, tras el firme espaldarazo entregado por la ministra Toa Ayáñez, generó todo tipo de reacciones. Desde el Partido Comunista se manifestaron molestos. Por ejemplo, la diputada Carmen Gertz señaló que el hecho es una vergüenza, ya que hace cinco meses se anunció la audiencia y la razón para el aplazamiento estaría vinculada a que la defensa cuente con mayor tiempo. El Partido Republicano también rechazó la programación, pero por otros motivos. El deputado Luis Sánchez ironizó con la oportunidad en que se produce el aplazamiento. Por último, desde sectores de Chile Vamos, calificaron la medida como razonable, dada la situación que enfrenta el país y la investigación en curso. Por lo pronto, en materia de investigación del asesinato de los tres suboficiales mayores, ocurridos durante la madrugada de este sábado, el artículo de portada del mostrador del periodista Carlos Basso entrega información sobre las líneas investigativas en la zona que se cruzan con la existencia de diversos grupos que operan en el lugar y que han provocado algunas detenciones en las últimas horas. El fiscal nacional Ángel Valencia informó en Concepción que el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, quedará al frente de la investigación por el triple homicidio de los carabineros en Cañete, relevando de este modo a la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, quien había asumido la causa el sábado. El domingo, Cartagena dijo que había diseñado un equipo de trabajo con el objetivo de mantener operaciones 24x7 de lunes a lunes. Sin embargo, había excluido del equipo al único fiscal especializado en violencia rural de la región, Juan Yañez, tal como indicó el mostrador en su momento. Yañez denunció a Cartagena por vías internas, acusándola de acoso laboral, maltrato y por lo cual existe un sumario interno. El tribunal oral en lo penal de Arica resolvió que el juicio en contra de los 38 miembros de los gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, se reanude el próximo lunes 6 de mayo a las 8.30 y que sea de forma semipresencial, tal como se estaba llevando a cabo hasta que la Suprema interrumpió su curso. El viernes pasado ya el tribunal había decidido continuar con el juicio y solo faltaba establecer la fecha en que se realizaría. 14 de los 38 imputados estarán de forma presencial, mientras el resto cumple su detención en diferentes penales de Chile. Con más de 70.000 registros que representan más de 200.000 documentos en diversos formatos, se lanzó el archivo Presidente Ricardo Lagos en la Biblioteca Nicanor Parra. El evento contó con la sorpresiva presencia del exmandatario que en enero había anunciado su retiro de la vida pública. A la ceremonia asistieron personalidades como el expresidente del gobierno español Felipe González. La idea de la Fundación Democracia y Desarrollo, fundada por el propio Lagos, es formalizar el acceso público a una vasta colección de documentos que abarcan tanto la vida pública como privada del expresidente. Este lunes fue condenado a cuatro años y un día de presidio sin beneficios Luis Castillo, delincuente indultado por el presidente Gabriel Boric a finales de 2022, cuando estaba formalizado por delitos cometidos durante el estallido social. El indulto se concedió a 13 personas, entre ellos el exfrentista Jorge Mataluna, quien ya había sido beneficiado años antes con otro indulto, lo que significó en su momento que la derecha se retirara de la recién formada mesa de seguridad de la ministra Carolina Toa. El Consejo de Defensa del Estado, a través de una querella, acusó a una serie de hechos irregulares que ocurrieron al interior de Codelco. Según detalla la acción judicial, junto con defraudar al fisco, habrían generado un daño patrimonial a la estatal que ascendería a 12.800 millones de pesos. La acción legal, que ya fue acogida a trámite por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, afirmó que en el contexto de una mantención de un horno ubicado en la división Chuquicamata, se le adjudicó ese trabajo a la empresa llamada Autek Chile en 2017. Según la querella, a esta empresa se le transfirieron pagos injustificados y elevados. La querella es en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito consumado de fraude al fisco. En Colombia, nueve militares murieron en un accidente de helicóptero ocurrido en una zona rural al norte del país, según información oficial. Los militares cumplían una misión de abastecimiento de las tropas cuando el helicóptero Mi-17 de fabricación rusa se precipitó a tierra. El ejército indicó en un comunicado que al sitio del accidente se desplazará una comisión de inspección e investigación de accidentes para establecer quién lo ocasionó. La Corte Internacional de Justicia inicia hoy en La Haya las primeras audiencias sobre el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y que había recibido asilo político en el edificio diplomático. Se espera que México presente sus argumentos en la primera instancia sobre la violación del derecho internacional a lo que posteriormente Ecuador responderá a las acusaciones. Arranca la mañana con todo lo que hay que saber sobre el mundo del poder. De lunes a viernes recibe a primera hora el menú del editor con las noticias que marcan la conversación del día a día. Inscríbete en la sección newsletter en elmostrador.cl Y ahora vamos al mostrador mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UF de 37.261.98 La UTM 65.182 El precio del dólar observado 943.62 El euro 1.011,6 El índice de precios al consumidor es de 0.4% Y la tasa de política monetaria está en 6.5% La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.550.39 Lo que significó una variación de 2.46% ¿Quieres tener todas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo todos los domingos a las 10 de la mañana? Bueno, inscríbete en la sección newsletter del mostrador y recibelas todos los domingos. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de la portada del mostrador de hoy El primero, el control de crisis con que la moneda enfrentó los homicidios de Cañete y la salida de Yañez Durante la madrugada del día sábado, el presidente Gabriel Boric junto a otras autoridades se reunieron para coordinar la respuesta del gobierno ante el triple homicidio de carabineros ocurrido en Cañete El despliegue estatal, cuentan fuentes en la moneda, fue diseñado por el propio mandatario Y el segundo artículo de Carlos Basso al que hacíamos referencia al comienzo de este reporte Asaltantes de vehículos son sujetos de interés en el triple crimen de los carabineros La PDI de Angol aprendió ayer a cuatro sujetos que asaltaron al menos seis vehículos en el camino entre Cañete y Purén Dos de ellos ya habían sido llevados a un control de identidad del domingo En el marco de las pesquisas por el violento hecho Y antes de finalizar esta edición te quiero hacer una invitación a un universo paralelo El nuevo newsletter de El Mostrador Donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia Todos los miércoles al mediodía en tu correo electrónico Inscríbete en la sección newsletter de elmostrador.cl Y yo soy Alejandro Repenin Que tengas un buen día y te esperamos en El Mostrador, el poder de la independencia ¡Suscríbete al canal!